Hola a todos, soy Explosion comentando, estamos en un nuevo vídeo y en el día de hoy estamos en Need for Speed Underground 2 y es que hoy vamos a jugar a la demo de este mismo videojuego, ya que hace un tiempo jugamos a la demo de la beta y he pensado que estaría guay también jugar a la demo del juego final para así comparar las dos versiones. Por esa misma razón os recomiendo que os paséis por la descripción y primero veáis el vídeo donde analizábamos la demo de la beta para así después veros este y ver las diferencias que hay entre ambas versiones. Una vez dicho todo esto, pues bueno, ya estamos viendo la intro de toda la vida, la cual voy a saltar porque ya nos la conocemos de memoria. Y una vez nos la saltamos ya de primeras notamos una diferencia en esta demo y es que como podéis escuchar no está sonando Raiders on the Storm, está sonando AIDU. Vamos a darle a intro y un detalle muy bueno es que la demo está en castellano, oye, se agradece. Una vez estamos aquí, pues como veis tenemos cuatro opciones, de hecho voy a ir directamente al apartado de opciones y voy a poner esto a mi gusto porque me da a mí que el mando no estará configurado, ¿verdad? Ah, pues sí que está, tío, me mola, me mola, pensaba que no se iba a guardar esto. Pues mira, perfecto, eso ya lo tenemos y en cuanto a canciones, pues bueno, tenemos tres temas los cuales podemos modificar a nuestro gusto y yo lo voy a dejar tal y como está, me parece bien. Por todo lo demás, pues bueno, en realidad todo está como siempre así que tampoco voy a toquetear mucho más. Lo estamos jugando a una resolución de, espérate, os lo digo exactamente, de 1280x1024 y he estirado la imagen. Por esa razón se ve que el 350z parece una limusina en el vídeo. La última vez que traje una demo lo jugué a cuatro tercios y me dijisteis que os parecía bien esta idea de jugarlo así, así que mira, a mí también me parece bien. Si así os mola más, pues oye, perfecto. Tenemos la posibilidad de meternos en el online, cosa que no vamos a hacer porque los servidores están cerrados y también porque dudo que a estas alturas haya alguien. Y esto y esto es lo mismo. ¿Cómo que es lo mismo? ¿Explosión? ¿No es lo mismo? Aquí pone circulación libre y aquí carrera rápida. Pues bueno, dentro de circulación libre nos vamos a encontrar este circuito y esta prueba de derrape. Y dentro del apartado de coches nos vamos a encontrar los mismos modelos que tenemos aquí, pero allí los podemos seleccionar en el concesionario. De momento no os lo voy a enseñar. Os lo voy a enseñar una vez entremos al concesionario dentro del apartado de circulación libre. Le damos a continuar, carga esta pantalla y podemos darle gaña ya a nuestro cetilla, bueno, mejor dicho, al cetilla de Rachel. Y en cuanto a este textaco, mucho texto, ¿no? No está el meme ahora de mucho texto. Pues bueno, os digo que no lo vamos a leer porque es el mismo mensaje que nos envía Rachel conforme comenzamos a jugar al Underground 2 y también porque ya lo leímos en la demo de la beta. Me niego a volver a leer lo mismo una y otra vez. En cuanto al coche, pues os he de decir que le veo algo extraño y es que ese capó no me suena, tío. El coche de Rachel tenía el capó de fibra de carbono, ¿verdad? ¿O siempre ha tenido ese vinilo en el capó? La verdad es que tengo dudas, tío, no lo sé. Pues bueno, antes de comenzar a competir, os voy a dar una vuelta por las tiendas de este barrio, del barrio de Beacon Hill, porque sí, las tiendas son distintas respecto a las que tenemos en la beta y es que, como ya sabéis, en la beta teníamos para empezar un Lancer Evo, el cual podíamos tenerlo de casa o modificado de distintas maneras, pero es que encima nos permitían modificar el Lancer Evo entrando a este tipo de tiendas. Entonces, aquí me temo que no va a ser posible. Y es que una vez entramos, si me acierto el botón, ahí está, una vez entramos, como veis, solamente nos sale previsualización. Esta es una tienda de componentes y nos explican en qué consiste la tienda de componentes. Es decir, tiene un amplio surtido de piezas para personalizar el aspecto del coche, como ruedas, alerones, kit de ensanche, etc. En Underground 2 encontrarás centenares de nuevos diseños y de marca, desde los más suaves a los más salvajes. Ok, ¿me dejas modificar? No, vale, pues me cago en todo. Pero, adiós, es lo que toca, no se puede hacer más. Lo bueno es que ya nos conocemos esta ciudad de memoria. Por esa razón, sabemos dónde se encuentran las demás tiendas. Vamos a ir directamente a la que se encuentra aquí enfrente, que es la tienda de pintura. Y, por cierto, los mensajes ahora ya no llegan de manera aleatoria mientras te vas pasando la demo. No, no, no. Ahora tienes que ir encontrándolos en el mapa. Por esa razón, me sale por aquí este que acabamos de conseguir, donde nos explican las opciones de pantalla para poner la resolución a nuestro gusto y demás. Bueno, ok, muchísimas gracias, Rachel. Una vez entramos aquí, de nuevo, tenemos previsualización. Este es el tallar de pintura, donde nos comentan que podemos personalizar el aspecto de nuestro coche escogiendo pinturas, vinilos y pegatinas que puedes ver cómo quedan sobre el coche antes de instalarlos. Hombre, menos mal, tío, porque si no, si tienes que tirar de imaginación y dices, ostras, me lo imagino, no me lo imagino, bueno, va, lo voy a instalar y lo veo. Mierda, menos 500 euros, sería una putada. Menos mal que te dejan primero verlo. Cuando estés contento con el aspecto del coche, paga y se aplicarán definitivamente. Sí, es una pena, pero es así. La demo del juego final no te permite modificar el coche. Y sí, sé que me podríais decir, ostras, explosion, pero puede ser que no te dejen porque este es el coche de Rachel. Y el coche de Rachel, pues bueno, es normal, ¿no?, que no te dejen modificarlo, porque, joder, sería un poco raro, ¿no?, que te permitirán eso. Ojalá. Pues bueno, lo he probado también con otro de los coches que tenemos en los concesionarios y me temo que tampoco es posible. Vale, vamos a verlo ya. Me parece que sería buena opción, que antes os he dejado con el hype. Pues bueno, vamos a verlo y así veis que tal lucen. Y os comento que esta demo yo no la jugué en la época, o sea que la he analizado antes de grabar. También os digo que la he analizado 10 minutos, o sea que puede ser que me encuentre cosas que no he visto antes. Y una vez entramos al concesionario, nos explican que aquí tenemos 30 modelos, entre los que están Nissan, Mazda, Toyota, Subaru, Mitsubishi, Ford, etc. Vamos a ver alguno de los diseños. Ya os digo que todos serán 350Z. En la beta, todos son evos, y aquí todos son 350Z. Por un lado tenemos el de Rachel, que yo sigo mosqueado con el capó. A lo mejor era así. Puede ser que fuera así, tío. Bueno, de hecho, ¿qué cojones? Voy a buscarlo en un momento y así termino con mi dilema mental. Bueno, pues efectivamente, el coche de Rachel lleva fibra de carbono en el capó. Ya decía yo que lo veía extraño, tío. Es que este vinilo aquí no me sonaba para nada. Pues bueno, este coche es uno de los que tenemos disponible. El otro será este 350Z plateado. Me recuerda bastante al de Fast and Furious 3. No sé vosotros qué opinaréis. Luego por aquí tenemos este tercer modelo, que será el mismo cetilla, pero con spinners. Y para terminar tenemos este de color amarillo. Si estuviéramos en la beta, pues bueno, podríamos seleccionar este coche amarillo, irnos a la tienda de pintura, y por ejemplo, pintarlo de color rojo. Aquí ya os digo que no es posible, tío. Es una pena. Pues bueno, aprovechando que hemos entrado aquí, pues vamos a utilizar, por ejemplo, este. Me da igual uno u otro, sinceramente. Y por aquello de cambiar y así ir variando y que el vídeo sea más ameno, pues bueno, vamos a cambiar de coche. Y en este caso vamos a montarnos en este de color amarillo, el cual en principio funcionará igual. A ver si tiene... Sí tendrá, sí. Ahí está, exhibición de aerosol. Pues bueno, vamos a acercarnos ahora, por ejemplo, a la tienda de prestaciones, la cual no he visitado antes cuando he hecho pruebas. A lo mejor me dejan modificarlo para que corra más, pero me temo que no. Voy a pillar esto también. Uy, casi me estapo ahí con alguien. Vamos a ver el mensaje que hemos cogido... Perdón, que hemos cogido que nos ponen. Preferencias en el mapa. El minimapa se puede configurar para que se quede estático o para que rote. Bueno, sí. Muchísimas gracias, Rachel. En serio, te lo agradezco mil. Por aquí también podemos previsualizar. ¡Qué bien! Podemos aflojar la suspensión para las pistas de derrape o acortar tus marchas para obtener una aceleración extra en una prueba de drag. Configura y guarda tus arreglos para obtener el máximo rendimiento en cada carrera. Me hace gracia que siempre aparece un 350Z, pero cada vez aparece de un color dependiendo de la tienda. No sé si os habéis dado cuenta de ese detalle. Y por lo demás, pues yo os diría que me queda una tienda. Sí, tengo que visitar todavía una tienda que es la tienda de accesorios en la que sí que podemos entrar. O sea, es increíble. ¿Y por qué es increíble? Pues porque la demo es la única tienda a la que no podemos entrar. Es al revés. Entre la beta y la demo, las diferencias es que donde en la beta podíamos entrar, en la demo no. Y donde en la demo podemos entrar, en la beta sí. O sea, increíble. Pues bueno, vamos a acercarnos en un momentín. Para ello tenemos que meternos aquí en la zona de la autopista y entrar por la parte de detrás a mí con Gil. Y de esa forma, pues bueno, podremos acceder. Una pena que no aparezcan en el minimapa porque, joder, me parece un poco absurdo. Para una demo, yo creo que estaría guay que estuviera indicado todo el contenido que tiene de demo en el minimapa porque así si estás jugando y te pasas las dos carreras porque al final si os fijáis en el minimapa hay dos carreras, pues da la sensación de que no hay nada más que hacer. Entonces, joder, como eres un poco noob, supuestamente, cuando te estás pasando esto, pues estaría guay que indicaras todo. Pero bueno, eso es lo que a mí me parece. Puede ser que no estoy de acuerdo. Bueno, en cualquier caso, aquí tenemos la tienda. Hostia, mira, pero si no entras. La tienda que, por cierto, ya está diseñada así, tal y como la encontraríamos al final. Si recordáis en la beta, esto era súper estrecho. La verdad es que daba mal rollo este lugar en la beta. Pues bueno, entramos y, efectivamente, entramos, pero entramos de verdad. O sea, nos dejan acceder a ella. Muchísimas gracias. Aunque, también os digo que no nos dejan hacer nada. Parece que tenemos el neón desbloqueado. Vamos a ver qué neones tenemos disponibles. Pues bueno, una vez entramos a esta tienda, bloqueado, bloqueado y bloqueado. Muchísimas gracias. No pasa nada. Pintarle las lunes. Ah, no, no, no puedo. Bueno, pero voy a cambiarlas. Bueno, perdón, quería decir que voy... Ah, no, no, no. Bueno, pero le puedo poner hidraul. No puedo, ¿no? Va, da igual. Vamos a modificar el malet. ¿Había spinners tampoco? ¿Capó a lo mejor? ¿Puertas? Nada. Adiós, eh. No te dejan hacer nada. Únicamente entras aquí para ver cómo lucen las piezas. Dependiendo del coche, evidentemente, pues bueno, el capó será uno u otro y lo mismo ocurrirá con las puertas, con el maletero, con la hidráulica y con el sangrado de nitroso. Es lo que toca. Así que, nada, podemos salir. Aquí han decidido hacer lo típico de una imagen vale más que mil palabras, ¿no? En vez de darte una explicación, pues te dicen, mira tío, entra y comprende en qué consiste la tienda de accesorios. Ahora sí que sí, hemos visto todas las tiendas del mapa. Creo que ha llegado la hora de competir y, de hecho, vamos a empezar del tirón. Vamos a leer esto primero. Instrucciones del GPS. Bueno, vamos a leerlo. En realidad, siempre me meto con la intención de leerlo, pero luego al final me da pereza y creo que a vosotros también. Pues bueno, lo que os digo, vamos a comenzar a competir entrando en esta prueba de derrape que yo estoy convencido que tú en la época lo fliparías. Pero como podéis comprobar, nos vamos a ir a Jackson Heights. En vez de derrapar en un parking, nos vamos al monte y vamos a empezar a hacer drift entre coches del tráfico. Derrapar fuera de la carretera y alrededor del tráfico es la clave para conseguir un gran marcador en un descenso. Cuanto más cerca del tráfico derrapes, más puntos conseguirás. Pues bueno, vamos a ello. A ver de qué soy capaz. Si se nos atraganta, siempre tenemos la posibilidad de bajarle la dificultad a la demo. De hecho, hay un apartado en opciones que dice eso mismo. Dice dificultad de la demo. Además, me hace gracia porque no pone dificultad que con eso ya entendemos que es de la demo. No, no, no. No se especifica dificultad de la demo para que te enteres que estás jugando a la demo. Bueno, esto os lo comento porque no os he dicho nada al respecto pero sí, en el apartado de opciones tienes esa posibilidad. Yo en mi caso, pues bueno, creo que no voy a tener que recurrir a ella porque al final 130.000 puntos creo que es una puntuación bastante factible. Yo lo tengo puesto de manera predefinida que creo que ya de manera predefinida viene en dificultad media y si esto se nos atragantara pues bueno, en cualquier caso tampoco voy a bajar la dificultad. Volvería a entrar hasta finalmente pasármelo. Pero bueno, insisto en que no debería de ser mucho más difícil. En cuanto a puntuación ahora mismo tenemos 57.000 puntos. Todavía no tenemos el 50% completado aunque yo ya considero que estamos me cago en todo en el último sector. Ahora simplemente nos quedaría esta bajada hasta la tienda de carrocería la cual vamos a ver pero evidentemente no vamos a poder entrar. No tendría sentido que nos dejaran entrar después de jugar a una carrera de drift decir oye, no, mira, ¿qué paso? Que no quiero terminar en meta. Me voy a meter aquí a ver si me veo un alerón guapo ahora la veréis la tienda en principio justamente es ahí donde terminamos y vamos a superar la barrera de los 100.000 conforme tomemos esta curva si no me choco con el camión ahí está tenemos 105.000 a eso a eso sumarle estos 7.000 más y el tercero ya está temblando porque ya sabe que tiene evidentemente los minutos contados tras este derrape con salto incluido está molado ya ves que sí le ha molado y el caso es que estoy haciendo derrapitos de mierda en el fondo porque aquí he hecho el máximo derrape que han sido 6.000 7.000 puntos ha sido basura pero en cualquier caso ha sido suficiente para llegar a la primera posición porque ahí estamos ya con esos 135.000 puntos que si os digo la verdad al final lo hemos conseguido todo en la última curva ya os digo es que han sido derrapitos de mierda en realidad en la parte de arriba del todo si conduces de una forma normal y corriente pues bueno puedes enlazar un derrape otro y demás y al final te plantas sin darte cuenta en 60-70.000 puntos en un único derrape pero bueno ¿qué se le va a hacer? ya os digo que estoy bastante oxidado sé que suena a excusa típica de mierda pero bueno no es que en realidad estoy bastante oxidado ya me habéis visto que no estoy en mi mejor nivel ni mucho menos pues bueno vamos a competir ahora en la otra prueba que es la del circuito que se encuentra justo al otro lado yo sigo derrapando me he quedado con ganas de seguir derrapando os habéis dado cuenta ¿no? tiramos de fondo de mano aquí también a ver ahí está mira que elegancia lo que sí que vamos a hacer es competir contra uno de los rivales que van circulando por ahí libremente ya que bueno hemos pasado de ellos bastante y al final esto es como un mini modo historia donde tienes las tiendas tienes el concesionario tienes tus rivales tienes tus pruebas me daría mucho que fuera como la beta la verdad es que la beta estaba muy currada ya que en la beta si recordáis teníamos la posibilidad incluso de aparecer en una revista lo cual me parece increíble oye tío por un momento parecía que te iba a ir a la derecha o sea no cambies de opinión en el último momento no juegues con mis sentimientos porque si no me cago en todo también lleva un cetilla os comento que los rivales siempre son los mismos si no me equivoco solamente hay tres cincuenta zetas en esta demo y uff buena hostia esa y infiniti g35 me parece que son los dos únicos modelos ah bueno no y nissan 240sx el 240sx también está en la demo como podéis comprobar es una demo cien por cien nissan excepto el infiniti pero bueno al final infiniti como ya sabéis es la marca de lujo de nissan o sea que el protagonismo absoluto de esta demo se la lleva el fabricante del sol naciente que bonito me ha quedado pues bueno vamos a terminar con esto utilizo nitroso vamos a pasar por el concesionario cambiamos de coche por lo que os he dicho antes de esa forma pues bueno hacemos que esto sea un pelín más ameno y volveremos al Burger King tras cambiar de coche y competiremos en esa prueba de circuito que nos está esperando ya os digo me lo haría que conforme la termináramos nos avisaran pues de eso mismo que hay un fotógrafo en la ciudad y que tenemos que llegar en menos de un minuto para salir en la siguiente portada de la revista de Need for Speed Underground me lo haría bastante ya os digo que eso es lo que pudimos ver en en este caso voy a coger este por ejemplo eso es lo que pudimos ver en la beta pero que se ve que en esta demo no está disponible o si puede ser que sí que lo esté ya os digo que yo antes cuando he jugado tenía intención de descubrirlo mi idea era ver si al terminar esta prueba de circuito nos iban a llamar o no pero como esto es el Underground 2 pues ya sabéis lo que ocurre cada X tiempo el juego se cierra solo eso ha sido así toda la vida y sigue siendo en la demo entonces al terminar la carrera se me ha chapado el juego y no lo he descubierto las carreras en circuito son fundamentales en Need for Speed Underground 2 prueba bueno perdón Need for Speed Trademark Underground 2 pone ahí TM prueba aquí tus habilidades en una carrera a dos vueltas contra tres oponentes en un espectacular circuito por la ciudad espectacular utiliza el nitroso y los atajos que puedas encontrar lo importante es la ventaja que consejo más raro lo importante es la ventaja me ha hecho gracia espectacular como si fuera esto lo que sé es que espectacular si fuéramos a saltar por un puente elevadizo si luego nos siguiera la policía si de repente se cruzara el tren y tuviéramos que esquivarlo bueno si es espectacular los rivales a base de hostias a lo mejor si que se hace espectacular esto si lo convertimos en un Demolition Derby en cuanto a coches no sé que tenemos por ahí si que he visto un 350Z que nos ha reventado este pedazo de subnormal hay otro Z más y aquello de allí es el G35 diría yo el único coche que lo hemos visto hasta ahora es el 240SX pero bueno ya os digo que es el que nos quedaría cada vez están modificados de una forma distinta como podéis comprobar pero siempre serán esos mismos coches y el circuito ya veis que es el mismo que el que teníamos en la beta de la demo mira a ver si no he tomado mal la curva esta a lo mejor sería pillar el atajo para la siguiente vuelta y si os parece bien pues bueno vamos a dar una única vuelta y ya está para no tener que hacer esto mucho más largo porque tiene pinta de que va a ser el típico circuito de Need for Speed en el Grand 2 que te pones en primera posición conforme sales y ya no ocurre nada más y como no quiero hacer esto demasiado aburrido pues bueno ya habéis visto el trazado en que consiste y de repente por arte de magia estaremos ya en la meta conforme pasemos por la línea de salida ahí está pues bueno ya lo tenemos como podéis comprobar no me equivocaba después de una vuelta le he sacado al segundo 13 segundacos nada más ni nada menos y tendremos llamada de algún fotógrafo me temo que no ¿verdad? espérate primero que no se cierre el juego no, no se ha cerrado pues bueno ya hemos visto todo lo que tiene perdón me ha llegado un mensaje leyenda del minimapa bueno Rachel sigue con sus consejos y sus movidas pues lo que os digo ya hemos visto toda la demo que consiste lo más importante es que no hay límite de tiempo gracias en la beta era absurdo tío que te pusieran el límite de tiempo y en cuanto al mapeado pues bueno ya habéis visto que es el del juego final y que hay ciertos cambios respecto a la beta por ejemplo los carteles antes los carteles pues bueno tenían una forma completamente distinta y bueno ese es un ejemplo de todas las diferencias que hay yo creo que es la que más llama la atención en tema de los carteles porque es lo que más se ve pero sí que es verdad que mira este este ha muerto por punto pero sí que es verdad que hay muchísimas más cosas por ahí que son diferentes respecto a la beta que pudimos jugar en el otro día por esa razón os decía que es importante que primero os veáis ese vídeo porque a lo largo de este gameplay he hecho alusión durante muchísimo tiempo a esa beta y la hemos comparado completamente con este juego y si os ha molado esto pues bueno ya sabéis podéis dejar un buen me gusta hemos probado todo excepto un 350z que bueno al final tiene otro diseño pero el comportamiento iba a ser el mismo 100% y por lo demás pues bueno ya os recuerdo que en el apartado de carrera rápida tenemos disponible el circuito en el que acabamos de competir la prueba de derrape donde acabamos de competir y los cuatro coches que hay dentro de la demo o sea que al final es lo mismo pero sin la posibilidad de ir circulando por ahí por la ciudad así que eso mismo si os ha molado el vídeo pues bueno podéis dejar un buen me gusta y nos vemos próximamente en nuevos gameplays adiós y nos vemos en el próximo video